historia los perros de los pies eso salió de mi caco como de sabón que hubiera yo la pongo hasta en zapatos hablan de mí y monta que soy un tecato pero no dice que parece que pasa más eso no va el que sesión de misiles misiles misita está 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 de me dice que se pide paquete hay que frenarles con los últimos la que hago porque repet que tú dices para igual yo le daba a todos los padres y eso que salían ahora yo lo vi en el 2007 el cuello y que tú no sabes y que tú no me conoces que frenean de robertico por los 1 y con los 2 media tienda de intro y ahora tengo un tiempo que le hice un año entero no declaró a partir de domingo a los pocas radio con combina de la careta de soldado como pudieron observar roche rd y el alfa el jefe se la van a los papeletazos en las redes sociales vemos a roche rd con una manilla de dólares y una manilla de pesos dominicanos de a 2000 señores roche rd que por una fiesta aquí cobró un millón de pesos señores así como lo oye un millón de pesos uno de los pocos dominicanos que ha cobrado así roche rd por paris volvió de nuevo roche a tocar paris diario pero ahora cobrando 20 mil dólares por paris señores odios mío cuánto dinero por otro lado el alfa el jefe lo vemos que con su nueva cadena bugatti valorada en 150 mil dólares algo sorprendente no sorprende mucho porque ya al alfa le dicen el señor bugatti el que se compró una cadena de 150 mil no es nada porque gato casi 400 millones de dólares en un bugatti o sea eso no sorprende lo que sí sorprendió que le regaló a santiago matía una cadena valorada en 30 mil dólares no bultos señores 30 mil dólares para santiago matía vemos también a santiago matía muy muy contento con el alfa el jefe posible colaboración entre los dos esta unión se ha dado un poco inseparable porque ya ustedes saben que santiago matía y al alfa jefe hace mucho hicieron las paces y no se le ha vuelto a ver en implicado en otro tipo de bochincha los dos están muy unidos y esto es para el bien del movimiento urbano por otro lado señores rocher de la página del movimiento paralelo he notado un profundo apoyo hacia el alfa el jefe donde publican muchos post del alfa el jefe y eso ustedes saben que antes había una tiradera profunda contra el alfa el jefe en el movimiento paralelo pero ya ha cambiado como los papeles ahora como que están apoyando al alfa no sé si ustedes se han dado cuenta de eso yo yo lo percato porque ustedes saben que uno vive buscando noticias yo creo acá hay todas las publicaciones del alfa el jefe en el movimiento paralelo no se sorprenda si próximamente puede aparecer una colaboración del alfa el jefe y rocher de señores no se sorprendan nada 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 es imposible y menos ahora que rocher de está trabajando internacionalmente de la mano está de la mano con anuel esperando un ritmo con anuel con daddy yankee con pila de gente ya durísimo y aparte de eso ya está mundial en spotify o sea que ya es parte del movimiento de eeuu también el movimiento mundial es uno de los poco artista que está ahí también establecido igual que el alfa el jefe señores rocher de ya ustedes saben trayendo la del kilo y sin corte esto es historia urbana le habló daniel g persona que me sigue en instagram y la postearé aquí su saludo que me mande por instagram mandame un saludo por instagram y te voy a postear en mi próximo vídeo ya ustedes saben hasta la próxima